Antes de volverte a ver Yo quisiera amigarme Con mi lado cruel Mi pasado infiel Sé el de antes Y nuevo a la vez Yo quisiera afeitarme Y vestir mejor Un presente afín Largaré a alguien Alguien Que me lastimó Me dejó sin coraje Y no puedo ser Detrás de mí No puedo ir Detrás de mí Corriéndome Detrás de mí Detrás de mí Antes de volverte a ver No puedo ir ¡Gracias!